A ver si entienden lo que digo, ese es el almuerzo y la cena de los niños Ellos madrugaron para salir a laburar, juntar muchos cartones pa' betelo y comprar pan Ellos que tendrían que jugar y estudiar, hacen el laburo para ayudar a su papá Porque saben que si guita, en su casa no hay comida, por eso se preocupan por vivir el día a día Eso viene vuelto sin tener un ciudad, no tengo que irme a aplicar pa' verla realizando